El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó al aeropuerto de Maiketía, en Caracas, y se declaró listo para seguir adelante y terminar con la usurpación, y anunció que dará un mensaje importante este martes 4 de marzo en reunión con los trabajadores públicos. El también presidente de la legislativa Asamblea Nacional encabezó un mitin multitudinario en una plaza de la zona metropolitana de Caracas, luego de su recorrido de una semana por cinco países sudamericanos, del cual regresó sin contratiempos pese a que fue emitida una orden que le impedía salir del país. Guaidó acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de no permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país, proveniente de Colombia y Brasil. Tras agradecer el apoyo de los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, y de otros mandatarios de la zona, aseguró a todos los venezolanos en el extranjero que podrán regresar al país y velará para que lo hagan en las mejores condiciones. Guaidó hizo un llamado para que el próximo sábado 9 de marzo toda Venezuela salga a la calle a fin de mantener y continuar con las movilizaciones. Notimex 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 Notimex